¿Qué es Manu Fuentes? Bueno, yo soy Manu Fuentes, soy gastronómico, trabajo acá en Chaltén desde el 2011, en distintos locales comerciales, hotelería y restaurantes. Soy neuquino, llegué por trabajo y por elegir este lugar para criar a mi hijo, Fénix, que está por cumplir 10 años. Llegué en el 2011 y en el 2015 me instalé. En el 2015 y en el 2016 ya me quedé pasando los inviernos, viviendo aproximadamente, ya me mudé entre 7 y 8 veces en el Chaltén. Con mi Casilla ya este es el quinto lugar en el que vivo. ¿Y por qué con Casilla? Porque es la única opción que conseguí, digamos. No conseguí otro alquiler de una casa o otro tipo de alquiler para vivir con mi hijo, digamos. Estuve a punto de irme del pueblo antes de enterarme de esto. He estado también apretado por la situación, por la falta de baño, por la falta de servicio, por la falta de lugar donde vivir cómodamente, donde ampliarme, donde poder expandirme. Y de pronto me enteré de la CAMPE, que se estaba realizando acá. Y el día que se realizó y vine a hablar con la gente, con los chicos que fueron los primeros en asentarse. Y bueno, les pregunté si podía quedar a vivir acá y me dijeron que sí, o sea, participar de la CAMPE. Bueno, ya pasaron nueve meses. La CAMPE ahora se transformó en un asentamiento. Traje mi casilla y me vine, en búsqueda de esto que te decía recién, una expansión de comodidades, un poco de confort. Y al día de hoy somos siete familias viviendo. Hay otras familias que vienen algunas veces a pasar la noche y demás. Y las condiciones son las mismas del primer día. O sea, no tenemos ningún tipo de servicio. No tenemos luz, no tenemos gas, no tenemos cloaca, no tenemos agua. No tenemos baños, nos improvisamos un baño seco, que es lo más cómodo y práctico que nos quedó para el momento. Y bueno, con eso estamos ahora, después de nueve meses, ya cada familia tiene su... Estamos intentando tener nuestro propio baño en el predio, digamos. Cada uno su... poder independizar eso. Y tenemos agua, por suerte hay una canilla acá a 25 metros, que es la parte del club. Y en esa canilla, bueno, llenamos los bidones. Y algunos tienen... tenemos unos tanques y llenamos el tanque como para tener un poco más de agua para higienizarnos y para el consumo también. Calefacción no la tenemos. O sea, se improvisa, digamos. La verdad que el tema de los tubos de gas, ahora hay, pero en invierno suele haber, en el pueblo puede haber demora de hasta 20 días, donde no llegan los tubos de gas y si a vos se te acabó el tubo de gas, suerte. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Hoy hay posibilidades que ustedes dejen este lugar? Eso no tenemos una situación clara, la verdad. Si dejamos o nos quedamos, eso no te lo puedo decir yo porque nunca se acercó nadie a decirnos, bueno, che, vamos a buscar una solución o vamos a ver qué se puede hacer, si los podemos reubicar o si les podemos brindar los servicios, nada, cero, absolutamente nada. ¿Nunca vino alguien del gobierno a hablar con vos? No, jamás. Vino a los cinco días de que estábamos aquí, vinieron a hacer un supuesto relevamiento de cuántas familias y cuántos niños y niñas estaban viviendo aquí. Y eso fue todo el acercamiento, nada más, como un monitoreo de cuántas personas vivían aquí. Para luego generar un informe bastante falso de cuántos niños vivían aquí, como su informe habla de que no hay familias en riesgo, como que no hay niños y demás. Bueno, no sé bien para ellos cuál es el riesgo, pero, o en riesgo, sí, calefacción hay, nos gestionamos la higiene, los servicios, la calefacción, como te decía recién, pero no porque ellos hayan planteado al menos un, che, bueno, les vamos a ayudar o a tirar una onda como para que pasen el invierno con sus criaturas o sin sus criaturas y después hasta que se resuelva la situación. Realmente no hubo nada concreto. ¿Vos vivís, o por menos parte de la semana, vivís con tu hijo? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. La parte que le toca vivir conmigo, él vive acá. Duerme acá, o sea, desmontamos un poco su cama, armamos la habitación y él vive acá. Todas sus rutinas, ir a la escuela, hacer deportes, sus clases, todo lo que él hace, lo hace desde acá. O sea, para mí es un gran desgaste, la verdad. Si tuviese otras condiciones no sería tan así, pero en estas condiciones es muy desgastante, porque es como te decía, para hacer una cosa hay que desmontar otras tres, ¿viste? Para armar la cocina, para cocinar tengo que desarmar la cama, más o menos. Para usar el baño tenemos que caminar 25 metros, o usar este baño que es bastante de emergencia. La verdad no lo usamos mucho, solo lo usa él y después me busco una cloaca de un vecino para descargarlo e higienizarlo. ¿Y qué es lo que buscan ustedes ahora? Nosotros presentamos un recurso de amparo que fue rebotado por el juez, después fue rebotado por la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos. La próxima instancia que nos queda es enviarlo a la Cámara Nación, pero a la Corte, y eso nos requiere un gran gasto en abogadas y todo el desgasto de energía además. Entonces, una de las cosas que se están barajando es sentarnos nuevamente a hablar con el gobierno y a ver si pudiésemos llegar a alguna solución, a algún diálogo, a algo, ya que ellos nos acercan, para ahí nosotros nos acercaríamos. ¿Y qué propondrían o qué pedirían ustedes en un caso hipotético que se puedan reunir con el municipio? Nuestro pedido fue muy claro, o sea, nosotros en el recurso de amparo pusimos un ítem que es una medida cautelar de 48 horas para tener los servicios básicos, así sea de manera provisoria, hasta tener una resolución, tener los servicios básicos de humanos. Agua, calefacción, luz, gas, cloacas. Bueno, eso sería como para empezar a charlar. Después, el tema de la situación habitacional, bueno, es algo que tampoco te lo puedo decir ahora porque no sé, ¿viste? Es como sería una cuestión de charla. La idea sería quedarse acá. Por lo pronto sí, si existe otra posibilidad u otra propuesta u otra resolución, se charlaría. Nosotros ahora vamos a seguir viviendo acá, es el lugar que tenemos para, para lo que te decía recién, poder ampliarnos, poder tener las mínimas condiciones de confort. Todos trabajamos en gastronomía, en hotelería, en jardinería, trabajamos, somos servidores de este pueblo. Todos los que vivimos acá trabajamos en este pueblo hace muchos años. Somos los que, de alguna manera, alimentamos o ayudamos a alimentar el turismo y otros recursos. Y lo mínimo que pedimos y exigimos son condiciones de higiene, de poder llevar una vida digna, de confort, confort básico para todo eso. La mayoría de la gente que está acá, como en todo el pueblo, no solamente nosotros, nosotros trabajamos entre 12 y 8, 14, 10 horas, trabajamos un montón de horas para el pueblo, para lo que el pueblo genera. Entonces, lo mínimo que nos merecemos es esto, higiene, confort, poder desarrollar nuestro espacio.